Uno, tres. Un escándalo, es un escándalo. Un escándalo, es un escándalo. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Desmuestren esto. No me interesa que me temen por sorpresa. Un alma al menos siempre ha sido yo. Si tengo ganas, hago lo que me da la gana. Tú eres un castigo. Si piensan mal, no me tiene preocupada. De tu lado no me voy a separar. Pienso diferente. No vivo con la gente. Y mi manera no la voy a creer. Eh, bueno chicos, chao, chao.